Jairito me dice hoy o me voy o te vas 3 Segundo traste, segundo traste, segundo traste Segundo traste ¿Cómo así? Arranco encima yo 3, listo 3 4 3 Y esto cuando yo cuente 3, 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12